Te vas a ir con tu hermano un tiempo en la ciudad Y yo no puedo contigo Un trinero de sueño, ¿no? ¿Por qué no eres prieto como el sonido? ¿Cómo estás, hermosa? ¿Es tu mamá? Sí, ese es mi mamá Esa me cabe Esto fue el flaco de oro para los corazones clásicos Dedicada al amigo que me lo prestó, sombrilla ¿Puedo poner algo? No Qué bueno que decidieron venir a la asamblea Y eso, compañeros, lo único que demuestra es la manipulación de los medios Pero también nuestra propia... Estás aquí, en Contrabaja FM Y sin embargo, se mueve Llegaron los papás de Aurora ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!